Hola, bienvenidos a una nueva clase, la tercera ya, del curso de utilización del Astrolabio Universal de Ali Ibn Halaf. Voy a empezar, antes de pasar al Astrolabio en sí, que será el motivo de la clase de hoy, hacer la descripción y algún casito de uso, voy a empezar por dos o tres errores y omisiones. Entonces, la primera omisión, que bueno, es obvio, y esto se puede, digamos, no hace falta que lo aclare, que si alguien tiene una duda con respecto a todo lo que vengo diciendo, que me la deje en los comentarios, ¿no? Eso es lo primero. Después, otra omisión. Yo hablé en la primera clase, obviamente, del círculo y plano del Ecuador, el plano de la eclística, y mencioné como al pasar que, así como el horizonte es oblicuo al ecuador, la eclíptica también. Pero no dije, o sea, lo mencioné así al pasar, como si la variación, como si la inclinación fuera variable, lo mismo que la del horizonte, según la latitud. El ángulo entre el ecuador y la eclíptica es bastante fijo, varía muy lentamente. O sea, este ángulo diedro entre el plano del ecuador y el plano de la eclíptica, este ángulo es la famosa oblicuidad de la eclíptica, o sea, el famoso ángulo de 23 grados, 26 minutos, y una cantidad de segundos que no vale la pena memorizar, porque para cuando lo memoricen ya habrá cambiado. Cuando yo era joven y empecé a aprender astronomía, en la década del 80, el valor era 23, 26, 27, o sea, 23 grados, 26 minutos, 27 segundos. Ahora creo que anda por los 12 o 13 segundos, o sea, el eje terrestre se va enderezando muy lentamente, después se vuelve a torcer, no se preocupen, no vamos a quedar así para siempre. Pero digamos, en el corto plazo, sí, digamos, en el corto plazo, porque como vieron, en el plazo de una vida humana llega a variar bastante esa oblicuidad, pero en el corto plazo hagamos de cuenta que esto es constante fijo. Este globo celeste, que nunca lo dije, pero como hoy vamos a darle la despedida, posiblemente nos va a ayudar en algún otro casito, pero va a dejar de ser el protagonista exclusivo, este es el globo celeste de Giovanni Maria Cassini, no está relacionado con el, creo yo, con el Cassini famoso, que era Juan Domingo, que era un cura italiano, y hizo esto a finales del siglo XVIII. Así que este ángulo corresponde al ángulo que tenían, a la oblicuidad de la crítica, a finales del siglo XVIII, que debía ser bastante más empinada que ahora. Posiblemente al nivel de un globo tan chico no se pueda notar la diferencia, pero si esto lo hiciéramos en grande y lo midiéramos con precisión, y estuviera bien hecho, encontraríamos que ha cambiado desde aquella ya bastante lejana época. Así que bueno, esa era la otra omisión, hablar de la oblicuidad de la eclíptica, que si van después a los libros del saber del rey Alfonso el Sabio, que es la fuente de donde saqué todo, básicamente todo está el estrolabio, la noticia de que existía el estrolabio de Ibn Jalaf, las instrucciones de cómo hacerlo y las instrucciones de uso, que es el único escrito que ha sobrevivido de Alí Ibn Jalaf, y nos ha llegado en traducción castellana, no está, el original árabe, en ese libro a la oblicuidad de la eclíptica la llaman generalmente la declinación mayor. ¿Por qué? Porque el Sol, a medida que va transitando entre un trópico y el otro, va cambiando la declinación, así que cuando alcanza el trópico y llega a la máxima declinación, bueno, esa declinación va a ser 23, 26, o sea, la oblicuidad de la eclíptica. El término antiguo, el término Alfonsí, para decirlo bien, de esta oblicuidad es declinación mayor. Lo posible yo les voy a ir dando, un poco por curiosidad, porque es entretenido y es interesante, y otro poco es para que les resulte más fácil el día y que quieran leer los libros del saber del rey Alfonso el sabio, que están disponibles en internet, después les voy a dejar el link, y son interesantísimos y son una fuente muy poco estudiada, peor aún, muy poco estudiada. Y después les voy a mostrar hasta un tomo que tengo yo, el tercer tomo que es donde están justamente este astrolabio, que tengo el orgullo y la fortuna de poseer, de haberlo notado por casualidad. Así que para el día que quieran ir a las fuentes y a leer y aprender cómo se usa, más allá de los poquitos casos de uso que yo les voy a dar para aprender un montonazo de cosas más, es muy interesante el libro de Iman Halaf, van a poder entender más o menos la terminología, van a tener que entender ese castellano del siglo XIII, del año 1200 y pico, que es cuando se escribieron estas traducciones castellanas del original árabe perdido. Estábamos en errores y omisiones. Ya dije las dos omisiones. El error. El error es justamente con respecto a algo crucial que lo remaché 50 veces, y de las 50 lo debo haber dicho 25 aquí y 25 mal. La famosa posición por defecto del globo, que recordemos que esto va girando, y espere que con hacerlo girar ya lo estoy ubicando mal de nuevo. La posición que le hace tomar a Iman Halaf para, como les decía en la última clase, para que todos los círculos sean líneas con respecto al punto de vista del centro de proyección, que son los puntos Aries y Libra, la posición tiene que ser con el punto Aries en el este, perdón, a ver, sí, esto es el norte, esto es el sur, esto es el norte, con el punto Aries en el este, con el punto Libra en el oeste. Esto lo dije de varias maneras diferentes, así que lo correcto es punto Aries en el este, punto Libra en el oeste. Y arriba, en el meridiano, el trópico de Capricornio, que es lo que llaman en los libros del saber el mudamiento invernal. ¿Por qué? Porque el sol va mudando el lugar a medida que va saliendo, va saliendo cada vez más al sur, más al sur, más al sur, cuando se acerca el invierno en el hemisferio norte, acá es el revés, y llega un momento que para y muda dirección, y empieza a volver hacia el norte. Ese es el solsticio, cuando para es el solsticio, y como ahí justamente es donde muda dirección, lo llaman en los libros del saber el mudamiento invernal, que es el trópico de Capricornio. Entonces, vamos a dejarlo bien claro, porque esto después lo necesitamos tenerlo en cuenta, pero mucho, mucho, al usar el astrolabio, tenemos que recordar, digamos que el plano de proyección es el el coluro solsticial, o sea, este plano es este, que la parte vernal, la parte que congiña el punto A, y es lo que es la parte, que es donde el solsticio de primavera del hemisferio norte, vamos a dejar vernal, porque si no, aparte es el término que usan en los libros del saber, lo llaman en el hemisferio vernal, la parte vernal de la esfera es la que está detrás, detrás de la, como se llama, de la parte delantera del astrolabio, y la parte autunal, la parte otoñal, la que contiene el punto libre, es la que está delante. Entonces uno tiene, cuando uno tiene el astrolabio en la mano, tiene que recordar todo el tiempo, que la esfera está acá, de la misma manera que en el otro astrolabio, la esfera era más chiquita, acá es más grande, así que es una ventaja, la esfera está acá, y que el punto libra está del lado de adelante, en la pancita, y que el punto aries está del lado de atrás. Por eso es importante dejar claro que tiene que ir el punto aries en el este, el punto libra en el oeste, y el mudamiento hibernal, el trópico de Capricornio, que es invierno del hemisferio norte, en el meridiano. Entonces si es latitud norte, si es el ecuador, o sea lo que se llamaba antes, la esfera recta, esto tampoco lo mencioné, lo voy a tirar a la hora de pasada, si la latitud es cero, y uno está en el ecuador, las cosas salen en ángulo recto al horizonte, todas las estrellas, el sol, todo el tiempo, salen en ángulo recto al horizonte, y pasan seis horas subiendo, y seis horas bajando, siempre, todos los días en el ecuador, duran seis horas, duran, perdón, doce horas, y todas las noches duran doce horas, no hay verano ni invierno, todo el año es así. Así que a esto, como las cosas salen en línea recta, quiero decir, en ángulo recto al horizonte, por eso en el ecuador, y en los trópicos en general, el amanecer y el atardecer son tan rápidos, porque en vez de tardar bastante, en salir lentamente, de manera oblicua, lo hacen de manera recta, y enseguida se hace de día, esto se llama la esfera recta, ¿sí? Por este ángulo recto, esfera recta. Después, si estuviésemos en el polo norte, en este caso, esto se llama la esfera horizontal, porque el ecuador coincide con el horizonte, lo mismo que si estuviéramos acá, en el polo sur. Y tratemos de no movernos de donde estábamos. Este es el trópico de Capricornio, acá está Scorpio, así que estamos en la parte sur del cielo Scorpio Sagitario. Este es el trópico de Capricornio arriba. Recordemos esto. Decía, y si no estamos bien, como el 99% de la humanidad, ni en el polo, ni en el ecuador, esto va a ser la esfera oblicua. Y la inclinación es el famoso clima que yo les decía, por eso latitud y clima son sinónimos en este caso. Así que bueno, ya habiendo dado esta parte, ahora sí, pasemos al instrumento y vamos a ver de qué parte se componen y qué es cada cosa. Bueno, para empezar vamos a a dar la vuelta y a ver el dorso del instrumento, que es la parte más convencional, los que hayan hecho conmigo el curso de vuestro labio, ya no les va a llevar ninguna sorpresa, mayormente es lo que está en todos los astrolabios. Y los que no, bueno, se los enseño enseguida. Lo primero que podemos notar es esta escala, esto trató de números romanos, porque así estaban los libros de Saber, después les voy a mostrar las ilustraciones originales y van a ver que traté de imitarlo lo más posible, que son en la escala de altura, números romanos que van 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 90. Y lo mismo de acá, y lo mismo de acá, y lo mismo de acá. Esto es para colgar el instrumento, tomar la altura del sol o de las estrellas, enfilándolos con las pínulas y leer esa altura de acá. Esto es 100% convencional, todos los astrolabios son así. Lo que sigue el siguiente círculo es el zodíaco. Esta es otra cosa de la que yo lo mencioné muy de pasada realmente. El zodíaco consiste simplemente en que el curso anual del sol, los 360 grados de longitud eclíptica que hace al año, o sea, una vuelta entera de esto es un año trópico por definición, de cabeza, porque justamente es así. Decía, estos 360 grados se han dividido desde épocas muy lejanas, desde la época de los babilonios, en 12 pedazos, como si fuera una pizza cortada en 12 porciones. Y a cada pedazo se le ha puesto el nombre de la constelación que estaba en aquella época. En la época, sí, tranquilamente, en la época de los babilonios, en el año 600 a.C., estaban más o menos las mismas constelaciones zodíacales que tenía después, hasta Ptolomeo, que eran 500 años después, no hay tanto cambio por la precesión. Entonces, en esa época, como les mostré, en el punto Bernal, o sea, el punto donde el Sol pasa del hemisferio sur al norte, o sea, primavera del hemisferio norte, estaba la constelación de Aries, así que, es una constelación muy chiquita que consta de dos estrellas, es una de las constelaciones más míseras del cielo, y ninguna de las dos estrellas muy brillantes, pero, en fin, es una constelación y estaba ahí, así que le pusieron ese nombre. Todo esto lo pusieron los Babilonios, los griegos no tuvieron casi nada que ver. En la siguiente constelación están las estrellas de la constelación de Tauro, así que a este signo lo llamaron Tauro y después Gémini y después Cáncer. Cuando el Sol llega al comienzo de Cáncer, es el solsticio de verano en el hemisferio norte y de invierno en el hemisferio sur. Acá es primavera, vamos al hemisferio norte primero, así que es lo más tradicional. Primavera, en el comienzo de Cáncer es verano, el comienzo del verano, el 21 de junio. Después viene Cáncer, Leo, Virgo y Libra. Cuando empieza Libra, cuando entra el Sol al signo de Libra, es el punto Libra, que yo les mostraba antes, y es el 21 de septiembre, más o menos, o 22, bueno, esto varía con el calendario nuestro, pero vamos a poner las fechas tradicionales del 21 siempre, y es el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y de primavera acá, después siguen Scorpio, Sagitario, y cuando entra el Sol en Capricornio, que es decir que entra en esta porción de la pizza, simplemente eso, entonces es el solsticio de verano en nuestro hemisferio sur y invierno en el norte, y después viene Acuario, y Pisces, y bueno, cuando entra Aries, de vuelta, primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur, es el 21 de marzo, así que 21, vamos a ver los puntos principales, bueno, no es mucho misterio, es como está en el horóscopo del diario, 21 de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre, de enero y de febrero, ahora, esto no es así, el sol rara vez entra en el comienzo de cada signo, o sea, en la línea, el límite que marca el fin de un signo y el comienzo de otro, rara vez entra ahí en esas fechas redondas porque por el tema del calendario, hacer una intercalación cada, digamos, hace 365 días, el año es corto, hacer los 365 es largo, y todas las soluciones intermedias tienen algún grado de error. Esas fechas que da el diario, todas en el día 21, no están bien, creo que nunca correspondieron realmente a la entrada del sol en el signo, así que si nacieron entre el 20 y el 22 de uno de estos de cualquier mes, tal vez se se imprentan de saber que su verdadero signo no es el que marca el diario, el horóscopo del diario, sino otro. Depende de un montón de cosas, en qué fecha entra el sol en un signo del zodíaco. Saquémonos de encima desde ya el tema de las constelaciones, la constelación de Arias ya se sabe que no está más acá, de hecho, hasta Ptolomeo lo sabía porque Ptolomeo es posterior a Hiparco, Hiparco fue el que descubrió que las constelaciones se movían con respecto a este sistema de coordenadas de los equinoccios. La apreciación de los equinoccios la descubrió Hiparco siglos antes de Ptolomeo, así que dado que Ptolomeo es el santo patrono de la astrología, fue el primero que nos ha legado uno de los primeros libros de astrología que llegaron por lo menos a Occidente, es un poco tonto decir que la astrología está mal porque no contempla la apreciación de los equinoccios, lo saben perfectamente y lo sabía hasta el mismísimo Ptolomeo en persona más que bien, era un dato científico que tenía siglos de antigüedad ya. La astrología está mal por otros motivos, no por eso. Pero bueno, es importante decir las cosas no como son. Y por otro lado, esta convención de dividir el cielo en 12 pedazos de 30 grados cada uno se mantuvo durante bastante tiempo, durante toda la antigüedad, durante toda la Edad Media, durante el comienzo de la modernidad recién hasta al llegar al siglo 18 o 17 se empezó a cambiar a la convención moderna que es llamar cero a esta longitud y directamente ir contando grados sin cambiar de signo, decir 30, 60, 90, 180, 270 y después de vuelta cero. Esa nomenclatura de dar la longitud directamente con una determinada cantidad de grados sin importar en qué pedazo del zodíaco cae es relativamente moderna. Antes lo que se decía era que estaban en el grado quinto de Aries o en el grado décimo tercero de Cáncer y los grados se contaban no desde cero se contaban desde el 1 hasta el 30 o sea que en realidad el primer punto Aries se contaba como el final del grado 30 de Piscis o el comienzo del grado 1. Bueno, volviendo al tema de las fechas para saber en qué lugar del zodíaco está el sol en una fecha determinada está este calendario que está aquí que tiene enero aquí febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre acá. Este dispositivo que tiene un zodíaco y un calendario y por lo tanto por medio de la regla podemos saber en qué signo y grado está el sol o en qué longitud para decirlo en términos modernos muy modernos este dispositivo se llama ecuatorio porque había el proceso debe determinar la longitud verdadera del sol no la media hay un sol medio ficticio que usan los astrónomos que corre parejito corre siempre a la misma velocidad pero son verdaderos no en algunos lugares se frena y en otros se acelera entonces este ese proceso de determinar la la posición verdadera del sol se llamaba ecuación antiguamente y por eso esto es un ecuatorio notarán justamente que el truco es que el calendario está trazado de manera excéntrica acá hay un hueco que aquí no hay aquí el zodíaco que es la parte dorada y el calendario que es la parte plateada están pegados y aquí están separados obviamente esto corresponde a las fechas ya que tal vez deberían conocer que es que el 3 de enero es cuando el sol alcanza su máxima velocidad en el cielo o sea cuando en realidad cuando la tierra está en el periéreo y gira más rápidamente alrededor del sol este y el 3 de julio es por el contrario la fecha en que el en que el sol anda más lentamente entonces esta esta marcha desigual lo interpretó Hiparco de Nicea como diciendo que el sol no circula a velocidad uniforme en movimiento circular uniforme con respecto al centro del universo que era la tierra en esa época sino con respecto a un punto excéntrico con respecto a un punto que estaba torcido para acá entonces cuando entonces yo lo que acabo de decir creo que lo dije al revés este cuando está en enero cuando va más lento y cuando es en julio es más rápido porque tiene que ser así si porque en aquí cuando no, está bien no, dije bien dije bien me estaba mareando decía entonces el 3 de enero que es cuando este esta parte del círculo este que es excéntrico cuyo centro está por acá está más cercano a lo que era la tierra el centro de la órbita del sol en el sistema geocéntrico cuando está más cercano se lo ve correr más rápido y cuando está más lejos el 3 de julio se lo ve correr más lento esa era la explicación que se usaba en esa época y una explicación muy buena desde el punto de vista de la velocidad aparente del sol de la velocidad con que se movía de un gradito de zodíaco a otro era una teoría excelente y sirvió hasta la época de Kepler Kepler fue el primero en descartarla por su sistema más moderno de la órbita elíptica y en explicar la diferencia de velocidad por eso y Cassini fue el primer Cassini el grande Giovanni Domenico Cassini fue el primero que logró demostrar que cuando el sol anda rápido nunca está tan cerca de la tierra como para como para justificar esa velocidad o sea no se conserva la proporcionalidad que debería haber entre distancia a la tierra cercanía a la tierra y velocidad pero bueno no me voy a meter a explicar eso que es interesantísimo pero está totalmente fuera de esto entonces el asunto que tenemos es esta excéntrica que es este calendario excéntrico que de esta manera con este dispositivo que no es verdadero o sea no es realmente la órbita de la tierra es excéntrica tiene una pequeñísima excentricidad muy chiquita que no es no es eso lo que lo explica lo que lo explica la segunda ley de Kepler que cuanto más cerca del sol estamos más rápido anda el sol de manera que este este mecanismo no es verdadero pero funciona es casi un calco del modelo matemático esférico el cielo no es una esfera y sin embargo esto funciona a la perfección bueno lo mismo pasa con esto así que se conserva porque anda ya está como todo en ciencia si funciona por más que sepamos que después que la cápsula verdadera es otra si el modelo funciona lo dejamos entonces ya vimos el ecuatorio ya vimos el zodíaco ya vimos el ecuatorio que es esta escala calendárica lo que queda son agregados lo único que menciona a Riven Haraf en su libro es que en este cuadrado de sombras que se utiliza es en realidad como una especie de tabla de tangentes y se utilizaba para para medir distancias para medir la altura de un edificio sabiendo a qué distancia estoy y toda una serie de cosas así de dimensura por así decirlo esta caja estaba en este cuadrante inferior derecho del instrumento a diferencia de la ilustración del libro del saber que le pone una caja doble arriba estaba acá abajo así que yo eso lo respeté y no dice nada más así que yo agregué cosas que no sean demasiado que no sean por una latitud específica ¿qué agregué? agregué acá un famoso reloj es una un sistema aproximado que daba la hora en el antiguo las viejas horas estacionales no me acuerdo si hablé de esto pero no interesa no son de importancia en este momento se dividía el día en 12 partes iguales en 12 horas iguales y la noche en 12 horas iguales entonces las las horas diurnas del invierno eran cortas y las nocturnas largas y en verano eran al revés bueno con ese sistema y estos círculos que están acá se podría saber la hora en ese sistema en cualquier latitud no sé si voy a llegar a dar ese tema que pertenece a los astrolabios normales y lo otro que yo agregué que esto no está en los astrolabios por lo menos no en la mayoría que son dos cuadrantes trigonométricos para calcular senos y cosenos no son muy prácticos realmente por un instrumento tan chico no tiene sentido andar calculando senos y cosenos así así que no me voy a meter tampoco y hemos terminado ya con este lado tenemos entonces lo que se llamaba en árabe el colgadero esta pieza se llama trono esto que sobresale se llama trono esto es el dorso esto es el zodíaco esto es el ecuatorio esta es la alidad las marcas en realidad son como se llama tampoco vienen al caso vamos a pasarla por delante porque unas son para para los los cuadrantes ceneros los cuadrantes trigonométricos y las otras son otra forma de dar la hora la hora estacional antigua y medieval la hora desigual que yo les contaba que son largas en verano cortas en invierno no hacen para nada al tema principal de la astrología así que vamos a darlo vuelta y vamos a quitarle el caballo que era como se llamaba esta chavetita en forma de caballito esta alidad que no es la que escribe la que él dice es una simple regla lisa que no tiene mucho sentido yo la hice graduada y me sirve para algo que vamos a ver después vamos a quitarle la red tratando de que no se rompa que es muy delicada y habiendo quitado la red lo que nos queda es esta lámina que es una parte muy importante de este astrolabio es tan importante que hasta se pueda hacer un astrolabio entero nada más que con esta lámina y muy poco más un horizonte móvil y nada más esto es lo que se supone que inventó a Sarkiel antes que que Alí Ben-Halaf y se llama en árabe Shakasiyah que es una palabra que no se sabe bien de donde viene así que como yo menos no sé nada de árabe menos todavía me voy a meter a discutir etimologías pero hay una un poco tonta que ahora está bastante desacreditada que me gusta y es justamente que la haría con Alí Ben-Halaf porque le decían aparentemente Alí Ben-Halaf al Shaiyar y hay quien dijo que por ahí como lo había inventado él le decían la Shaiyar la Shaiyar en vez de Shakasiyah la Shaiyarilla y que eso fue deformando a Shakasiyah pero bueno eso parece que no va esa aplicación no tiene mucho crédito hoy en día pero bueno la quería mencionar decía con esto Azarquiel hizo un astrolabio su primera azafea también justamente se llama Shakasiyah y con esto después Gemma Frisius hizo lo mismo en el como se llama en el siglo o sea el europeo Gemma Frisius hizo lo mismo en el siglo XVI no recuerdo si XV o XVI posiblemente XV que le puso un horizonte móvil y con eso se las arreglaba e incluso con menos que eso con solo un cuadrante porque esta figura es simétrica tiene el lado izquierdo igual al derecho y el de arriba igual al de abajo así que podemos cortarlo acá y quedarnos con un cuadrante y con ese cuadrantito solo los árabes hicieron un instrumento que después lo redescubrieron los europeos ya estos y en el siglo XVII Pedro Piano lo publicó en un libro muy famoso de él el Astronomicum Caesarium o algo así y lo publicó con el nombre de Meteoroscopio Meteoroscopio este cuadrantito solo y con eso resolvía triángulos esféricos y hacía un montón de cálculos astronómicos con ese pedacito solo así que bueno por eso estoy dándole bastante importancia porque esto es el corazón de nuestro labio en el sistema de Alir y Benhalaf esta red esta proyección que como yo ya les dije esto consiste en poner la esfera celeste justo con su centro acá en proyectar sobre este plano que es el coluro equinoxial perdón sosticial este en poner el punto libra adelante en la pancita y el punto aries atrás en la jorobita que tiene que tendría la esfera la semiesfera trasera el punto aries atrás y el punto libra adelante eso que dije tantas veces mal antes entonces esto sería la eclíptica este plano horizontal sería la eclíptica y el sol como esto como esto básicamente es un círculo visto de canto el sol va y viene por ese círculo así que acá describe un movimiento de tipo oscilador armónico corriendo hacia ambos extremos como si fuese una bolita atada a un resorte es exactamente así es exactamente eso también esto corresponde como yo le dije que esto es la perspectiva perdón la la proyección estereográfica es una vista de perspectiva esto corresponde exactamente a lo que verían si tuviesen la media esfera de atrás o sea la semiesfera trasera y pusieran el ojo en la cúspide de la semiesfera delantera se la quitaran la mitad de adelante y pusieran el ojo exactamente acá lo que verían la parte de atrás de la esfera es exactamente puntillosamente rayita por rayita esto con sus meridianos y paralelos solo que estos no son meridianos propiamente dichos porque de vuelta este plano es el de la eclíptica y estos son los polos de la eclíptica así que estas líneas son las líneas de de igual longitud la longitud del sol va y viene a lo largo de acá va cambiando acá acuérdense que la latitud siempre es cero en este sistema medieval o sea la variación con respecto a cero son de segundos de algo que se descubrió modernamente la latitud del sol siempre es cero así que el sol corre por acá y entonces estas líneas verticales estos meridianos son los círculos de igual longitud y de diferente latitud por eso lo llamaban en los libros de saber los cercos de la deza o sea círculos de latitud porque lo que variaba era la latitud y a los otros paralelos estos que están acá empezando por la la eclíptica para el norte y para el sur todos los paralelos estos eran los cercos de longura o sea círculos de longitud porque lo que cambia al moverse por estos círculos es la longitud la nomenclatura moderna es al revés a esto lo llamamos este círculos de latitud porque son los que marcan la latitud este a lo largo de todos estos círculos la latitud siempre es la misma y este a lo largo de estos arcos la longitud siempre es la misma es según como uno le quiera poner los antiguos o sea los árabes y los españoles que tradujeron esto preferían nombrar a los círculos por la cosa que variaba mientras que ahora modernamente lo llamamos por la cosa que permanece fija de todos modos esto es muy intuitivo es muy fácil de hacer cuenta que es digamos si aceptamos que esto es la eclíptica que la eclíptica es un aro así que el sol corre como una hormiguita por el borde de la eclíptica que pasa medio año en la parte de atrás y otro medio año del otro lado mejor dicho en la parte delantera en la parte trasera que cuando es primavera en el hemisferio norte el sol está atrás y cuando es otoño en el hemisferio norte está delante en el punto libra esto corre de esta manera entonces si aceptamos que esto es la eclíptica entonces es fácil ver que estos son los polos y que es cada línea entonces esto es un sistema en primer lugar es un sistema de coordenadas eclípticas entonces para eso están marcados en este en los primeros 15 grados para arriba y para abajo todas estas todas las las curvas de este astrolabio se hacen cada 5 grados es lo que dicen los libros del saber y eso es lo que yo mantuve en realidad se hacía o sea este los árabes que hicieron instrumentos parecidos a estos después los hacían por ahí cada 6 grados o por ahí si tenían ganas cada 2 grados o para hacerlo más burdamente cada 10 grados o 12 grados o sea eso es como le gusta al fabricante en el caso de este está descrito así tanto en el libro de uso de Aliru y Halas como en el manual de la fabricación que lo hizo el judío Rabitzak de Toledo en ambos casos está descrito como un círculo cada 5 grados ¿qué más? ah estaba diciendo entonces en estos 15 grados para el norte y para el sur están inscritos los signos del zodíaco y los grados ¿sí? obviamente como el punto Aries está detrás del instrumento Aries empieza acá y se lo marca cabeza abajo no sé por qué no sé por qué porque de hecho esto es un error que tenían los libros del saber que ponían Capricornio del lado de Atán en vez de ponerlos de acá esto lo descubrieron Emilia Calvo y Roser Puig y lo publicaron y yo gracias a eso por suerte leí el paper de ellas antes de construirlo y me salvé de hacerlo mal tienen toda la razón es así como hay que construirlo posiblemente como el que escribió el libro de Nuso era un árabe y como el que escribió el libro de la fabricación era un judío dijeron y haz de poner Capricornio Acuario Pisces etcétera escribiendo de derecha izquierda como escriben ellos tal vez haya sido por eso que terminó el ilustrador el dibujante terminó escribiéndolos al revés entonces decíamos comienza Aries podemos contar 5, 10, 15 20, 25, 30 cuando se terminan los 30 grados de Aries empiezan los 30 de Tauro después empiezan los 30 de Gémini hasta que llegamos al al mudamiento donde venían moviéndose para la izquierda el sol y ahora empiezan a moverse a la derecha o sea venían moviéndose para la izquierda visto en este plano y ahora empiezan moviéndose para la derecha entonces acá es donde hacen los mudamientos donde muda de dirección este es el punto este es el trópico de Cáncer o mejor dicho el punto solsticial de Cáncer que es el comienzo del primer grado del signo Cáncer que empieza acá en el solsticio de verano hemisferio norte o de invierno hemisferio sur solsticio de junio llamémoslo para no ser lío este y el signo Cáncer termina este 30 grados después o sea 30 grados de estos después y después viene el Eo Virgo y bueno cuando comienza Libra estamos justamente en la parte de adelante de la de la esfera la parte que quedó del lado de frente del instrumento que es el punto Libra como lo dijimos el punto Libra de acá el punto Ares de atrás este y después siguen además signos este Scorpio Sagitario y el comienzo de Capricornio es donde el sol vuelve a pegar la vuelta visto así de canto se viene moviendo hacia la izquierda y después pasa a moverse para la derecha donde muda dirección es el mudamiento hibernal como le decían estos antiguos castellanos y vienen los signos que faltan que son Capricornio Acuario y Pisces así que esta es la la rueda de coordenadas eclípticas y sirve justamente para hacer las conversiones de eclíptica a vamos a esperar un momento que viene a dar ahora este señor ya está bueno gracias yugas este decía estas son las redes de coordenadas eclípticas entonces y sirven para convertir de coordenadas eclípticas a ecuatoriales de la manera que veremos en un ratito entonces una vez que tenemos la posición del sol en la eclíptica que nos lo da el ecuatorio que está del lado de atrás y una vez que vemos en qué punto de esta recta que es la eclíptica la proyección de la eclíptica en qué punto de esta recta se encuentra el sol que siempre tiene latitud cero entonces una vez que sabemos en qué punto de este diagrama está el sol se coloca esta otra red que son como se llama son el mismo sistema de coordenadas pero que representan acá las coordenadas ecuatoriales y de una manera que les voy a mostrar después se colocan en una posición especial y se pasan a coordenadas ecuatoriales y una vez que las tengo en coordenadas ecuatoriales lo que voy a querer hacer después es pasarlo a coordenadas horizontales ¿no es cierto? a una inclinación variable de la de la de la fea y eso se hace justamente antes teníamos un sistema que convertía de eclípticas a ecuatoriales y ahora esto lo vamos a hacer funcionar para que pase de ecuatoriales a horizontales con lo cual esto deja de ser la eclíptica y pasa a ser el horizonte esto es el horizonte como habíamos dicho que estaba el punto libra estaba en el este el punto libra está en la parte de atrás así que la parte de atrás del instrumento el centro en esta proyección es el este la parte de adelante del horizonte es donde va el punto libra si el aries en la parte de atrás el libra en la parte de adelante es el oeste o sea que este y oeste están confundidos en este horizonte visto de canto y entonces si el este está atrás y el oeste está delante el norte va a estar aquí y el sur va a estar acá de manera que bueno acá tenemos el horizonte dividido en los mismos 360 grados ya estos signos no tienen importancia lo único importante es cuántos grados hay desde pongámosle el sur que dijimos que estaba acá para medir el azimut a la manera moderna cuántos grados hay 5, 10, 15 30 cuántos grados hay desde el sur hasta el lugar donde hasta la línea de azimut que nos marca la posición y cuántos grados hay de altura así que ese es el el gran truco de este astrolabio en lo que supera ampliamente a la a la zafrea de la zarquiel permite hacer los dos cambios de sistemas de coordenadas de manera que ahora de vuelta esto deja de ser la crítica esto es la proyección del horizonte ya dijimos que es este norte acá este atrás sur de este lado y oeste acá donde está el punto libra así áreas en el este libra en el oeste por eso lo corregí bien hoy antes de empezar la elección porque si lo tenemos al revés este nos va a dar cualquier cosa y entonces estos que antes eran los círculos de igual latitud van a ser los círculos de igual altura este que en árabe son los almucantarat y le ha quedado ese nombre en la nomenclatura más además son los círculos de almucantar este mientras que estos otros meridianos ¿si? que antes eran los círculos de igual longitud aunque bueno la nomenclatura en la nomenclatura de los libros del saber estos se llaman empontizos estos los círculos los círculos de igual altura que es la traducción de almucantarat parece que mucat es puente entonces como esto es como si fuese una especie de puente que está tirado entre como si fuera un puentecito colgante al parecer es por eso que estos los traductores que los tradujeron en castellano los tradujeron como empontizos entonces los salmucantarat se llaman empontizos y estas líneas estos meridianos que son las líneas de azimut tienen en árabe un nombre que es al-zumut que son las direcciones de ahí viene la palabra se acuerdan que la palabra samt era dirección por eso el cenit era el samt al ras la dirección de la cabeza acá hay un tipito acá está la cabecita caminando para arriba entonces acá tiene el cenit que es la dirección en que mira su cabeza la dirección en que va su cabeza el samt al ras de donde vino el cenit y las diferentes direcciones que es donde viene que es en plural es al-zamut que es de donde viene la palabra azimut ahora ya me documenté y averigué bien de donde venía bien azimut viene efectivamente de samt pero viene del plural este entonces acá tenemos entonces las líneas de azimut y las líneas de altura ¿qué más necesitamos saber? ah que todo esto es para el hemisferio norte esto es el cenit en el hemisferio norte en el hemisferio sur el cenit está acá ¿por qué? porque estamos del lado de abajo del planeta vivimos del lado de abajo de la tierra así que para nosotros de hemisferio sur vamos a tener que dar vuelta el instrumento y el cenit va a estar acá abajo y bueno y esto con esto ya tenemos ya descrita cubierta la ya casilla vamos a poner de vuelta la red vamos a ponerle de nuevo bueno esto no hace falta por el momento pongámosle el caballito que es la chaveta que aprieta todo ahí y vamos a hablar de la red entonces como les dije antes media red media red coincide exactamente con las digamos con la ya casilla que está abajo ¿si? este círculo esta parte este arco es la continuación de este otro arco esto coincide todo exactamente igual pero en realidad nunca se usa de esta manera bueno es alguna excepción esto cuando yo quiero pasar de de coordenadas como se llama eclípticas a coordenadas ecuatoriales ¿si? porque esto siempre son la parte dorada siempre son coordenadas ecuatoriales tengo que poner este indicador que tiene aquí acá donde yo hice esta rayita que son los 23 grados 26 minutos de la de la liquidad de la eclíptica ¿si? entonces hay que poner esta rayita acá y hay que ver en que punto del sol de este radio se encuentra el sol y hacer una marquita colocar ahí una flechita que después le vamos a poner un papelito o algo para marcar porque no voy a andar marcándolo con marcadores ¿no? y si el sol se encuentra de la otra mitad entonces hay que poner el otro demostrador este hay que ponerlo en esa rayita que les dije ahí y marcarlo del lado de acá con lo cual estos son los polos ¿si? este es el ecuador se entiende ya ¿si? si esto es la eclíptica este es el ecuador y el ángulo entre el ecuador y la eclíptica ¿qué son? la velocidad eclíptica los 23 grados y medio estos ¿si? estamos están se ubican entonces este esta es una mitad del ecuador si esto tendría que tener una red igual del otro lado que es lo que yo le habría hecho si me lo hubieran dejado a mí este habría marcado las estrellas por encima este y habría puesto la red del otro lado la red de ambos lados de todos modos esa solución no la adoptó absolutamente nadie este se hicieron muchas variaciones sobre esto nadie siguió este modelo exactamente de Alibio en Halaf esto como que se perdió quedó ahí y si no existieran los libros de saber con el libro original perdido nunca nos hubiéramos enterado que existió este pero como se llama lo que nadie hizo tampoco fue una red una red entera que para mí ha sido tal vez lo más cómodo este hay algo que ya no dije y es que esta red la dejé gruesa así en forma de como se llama de pasta flora este que para los que no saben qué es es una tarta de membrillo que tiene tiritas de masa cruzadas de esta manera en la parte de arriba y lo que todo el mundo coincide es que la mejor del mundo la hacía mi abuela y este lo dejé así en forma de pasta flora digo porque este es así como como está ilustrado en los libros de saber no quise apartarme tanto pero en realidad el autor Alibio Mepalas en su descripción de nuestro labio dice que estas estas piértegas como lo decía estas pértigas son más estrechas que aparentemente la parte fiduciaria es el filo de adentro que son los que corresponden a los verdaderos meridianos este y es así como lo hicieron en el astrolabio de Sarraj y en todos los que se han en los poquísimos astrolabios que se han conservado con sistemas análogos parecidos a estos siempre han hecho esta red finita y hacerla tan gruesa lo hace muy difícil para el uso como tendrán ocasión de sufrirlo algún día si tienen ganas me hinchan mucho puedo hacer que rediseñe la red y haga una red más fina con el peligro de que sea más fresca todavía que esta no sé si me animo y más cercano a lo que debió ser el instrumento original de Irohinkala yo acá preferí dejarlo así porque queda hermoso tiene mucho más dorado se ve más bonito y eso corresponde a la ilustración pero la ilustración no corresponde a lo que dice el libro entonces bueno estábamos con esto entonces decíamos esta es la mitad del ecuador y estos son los polos ¿cuál es el norte y cuál es el sur? depende si este es el polo norte eclíptico que siempre es así entonces este es el polo norte del ecuador y este es el polo sur celeste polo norte celeste y polo sur celeste ahora si tenemos que poner la red del lado de acá porque el sol está en esta mitad del año o sea entre Libra y Arias pasando por Capricornio o sea digamos la parte veraniega del hemisferio sur o invernal del hemisferio norte entonces hay que poner esto del otro lado como les había dicho siempre en los 23 y medio que para eso hice la rayita ahí ya me estaba perdiendo hay que ponerlo acá y entonces este va a ser el polo norte y este se va a ser el sur acuérdense que lo acabamos de dar vuelta así que antes este era el sur por eso no están marcados los poros esto siempre es el ecuador esto es el polo norte o sur según como como se supongo que no hace falta que lo digan pero ya se tendrían que haber dado cuenta que si esto es el ecuador y estos son los poros entonces estos círculos son los paralelos los paralelos de declinación que si bien hoy les llamamos paralelos directamente sin que haya ninguna duda o en todo caso paralelos de declinación es suficiente los traductores del libro fueron como siempre muy literales al traducirlo del árabe y los llamaron circularios porque esto viene del árabe al madarat que al parecer es andar en círculo o algo parecido esto es hablemos árabe sin saber viene de ahí entonces por eso a estos paralelos por los cuales obviamente las estrellas que son los círculos diurnos que siguen los círculos que siguen las estrellas desde que salen hasta que se ponen esos paralelos de declinación son los el camino que siguen las estrellas entonces los llamaron circularios y estos otros círculos estos meridianos son en este caso sí propiamente dicho son meridianos son meridianos del sistema ecuatorial y sin embargo en vez de llamarlos meridianos eligieron de vuelta traducir literalmente del árabe y lo llamaron andamio porque al parecer esto en árabe se dice el mamarrat y eso traducido literalmente quiere decir andamio un poco de la manera de que antes lo llamaban en pontizos como si fueran puentes esto como son así como convexos los llaman andamios así que los paralelos en los libros de saber se llaman andamios ¿qué más necesitamos? vamos a ver algunos de estos andamios un par de andamios notables ¿qué andamio será este? el que pasa por el polo pongamos norte no pongamos norte este es el polo norte en esta configuración en que pasamos de coordenadas ecríticas ecuatoriales este es el polo norte de la ecrítica y este es el polo norte del ecuador el de arriba el de arriba siempre es el norte entonces ¿qué círculo qué meridiano pasa por el polo norte y por el polo sur? bueno todos ¿qué pregunta estúpida? vamos a ser un poco más específicos si no les tiro el dato no lo van a derra jamás ¿qué círculo pasa por el polo norte por el polo sur y por este punto de acá adelante que es el punto libra como recordemos siempre ¿si? es el que está en la pancita del astrolabio ¿cuál es el meridiano que pasa por el punto libra? nuestro amigo el coluro equinoxial porque pasa por ambos puntos equinoxiales por la parte de adelante pasa por el libre y por la parte de atrás pasa por el aries así que esta línea esta recta que en el libro de de Iben Harps traducido al castellano antiguo lo llaman el andamio mayor es en realidad la proyección del coluro equinoxial que está visto de canto ¿por qué? porque estamos proyectando sobre el otro coluro que es el justiciario perpendicular así que no hace falta que le diga cuál es el último de estos de estos andamios el que corresponde a los 90 grados esto de vuelta cada rayita de la pastafelola son 5 grados así que bueno saquen la fuente van a ver que va de 0 a 90 este último andamio que corre por el borde interior del instrumento ahí hay vamos a ponerlo ahí donde corresponde es el coluro es el coluro es el coluro y estos son todos los meridianos intermedios así que bueno con esto ya tenemos cubierto explicada digamos la red la retícula esta que es la retícula de coordenadas ecuatoriales en proyección estereográfica como siempre vamos a ver la otra mitad la otra mitad tal vez para mí es la más cerrada nadie decidió este sistema que utilizó Ivan Halas para colocar las estrellas en el astrolabio en la zafrea de la zarquín no tenía estrellas y la de como se llama y en los que sí tienen estrellas como por ejemplo el Darsaraj o el que hicieron después los occidentales como el de Blackrail este pusieron las estrellas siempre en coordenadas ecuatoriales haciendo de cuenta que esto es el polo norte o el polo sur según la estrella sea está en el norte o el sur del ecuador de manera que se podían usar las líneas de abajo como horizonte no me voy a meter en eso porque es alejarse de 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 pero no es la no es la manera más inteligente nadie lo siguió en esto se quedó Solari este de 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 entonces lo que él eligió fue ponerlas en coordenadas eclípticas ¿Por qué? Bueno tiene un cierto sentido tiene una lógica porque entonces quedan superpuestas con la red de abajo que son como ya dijimos son coordenadas horizontales cuando nos conviene y eclípticas cuando nos conviene esto último ¿Sí? Entonces acá en este caso para toda esta operación con la cual pusimos este los dos sistemas de coordenadas con el ángulo de 23 grados y medio todo eso en esta operación este siempre la parte de abajo va a ser la eclíptica vamos a poner y entonces este el filo este que era el andamio mayor y que era uno de los meridianos que era el coluro equinoxial en el caso en esta mitad de la red en esta otra mitad de la red ¿Qué es esto? Y en eclíptica lo mismo que está en la parte de abajo ¿Sí? Lo mismo que en la lámina esto de acá pasa a ser la eclíptica o sea de acá para abajo cambia de nombre como las calles en provincia y pasa a ser eclíptica en vez de meridiano este entonces las estrellas se ubican o al sur las que están al sur de la eclíptica se marcan así sobre el sistema de coordenadas y las que están al norte para poder transferirlas al plato que está abajo a la lámina hay que poner la red así en el demostrador en los 90 de arriba ¿Sí? Si a ser eclíptica está en el norte de la eclíptica ¿Cómo sé? Si está en el norte o al sur de la eclíptica me lo dicen estas letritas que después se las voy a mostrar en más detalle cuando hagamos la demostración que no sé si acá se van a saber por ejemplo acá está Arturus o Vega Vega más clara ¿Sí? Vega Vega en qué hemisferio está en el hemisferio norte o sea es una estrella muy cercana al polo norte celeste y también está cercana más cercana aún diría yo al polo norte de la eclíptica entonces Vega está claramente en la mitad norte en la mitad boreal de la eclíptica y tiene adelante estas dos letritas S A nos interesa la primera la S que es la que indica si es norte o sur S en árabe es Shimal y eso mejor dicho norte en árabe es Shimal y por eso tiene esta S acá adelante las letras las estrellas como Vega que tiene una S adelante o al gol están en la parte norte de la eclíptica y las estrellas que tienen una C vamos a ponernos ya en la posición sur como Ringel Kentaurus ¿Sí? que es Alpha Centauri que obviamente es nuestra nuestra Vega la Vega del hemisferio sur la estrella super brillante del hemisferio sur no la más brillante que está en Opus pero bueno no, miento Sirio también está en el hemisferio sur de la eclíptica Sirius busquemos Sirius déjame sacarme la duda tiene una C no sí, está en el sur sí, sí, correcto dije ahí con Sirius tenía con Sirius tenía mis sirias dudas este entonces las estrellas que están al sur del eclístico o sea tienen la actitud negativa así que están en la parte sur de la eclística tienen una C que aparentemente viene del árabe Yanú que quiere decir sur ahora no entiendo dónde está la C en Yanú pero bueno yo no sé el árabe así que no voy a hablar sin saber eso es lo que dicen los que saben entonces si la estrella tiene una S hay que poner la red para arriba con las estrellas que estén de la mitad para arriba y este para poder transportarlas como vamos a ver a continuación de acá a la red que está abajo a la lámina que está abajo este y si están en el sur como por ejemplo Reiguel Cantauros o Sirius que tienen una C adelante si tiene una S es norte si tiene una C es sur este y entonces hay que ponerla en esta posición con este demostrador en los 90 de abajo o este en los 90 de abajo lo importante es que esto quede bien horizontal y que las estrellas queden en la parte sur de la eclíptica pero esto nos dice solamente en qué hemisferio está no nos dice si la estrella está del lado de adelante o del lado de atrás del cielo y eso es importante porque como veremos después para saber la hora con las estrellas hay que saber la diferencia de ascensión recta entre la estrella y el Sol es eso básicamente lo que nos dice la hora entonces para eso es necesario saber de qué lado está el Sol si está del lado verenal o sea vernal si está entre en las partes digamos calurosas y veraniegas del hemisferio norte desde el solsticio de invierno pasando por el de primavera hasta el del verano no es exactamente así que el mayor calor siempre viene después del solsticio de verano pero no importa la parte primaveral llamémosla la parte que contiene en la primavera o si está el Sol en la otra mitad del cielo que es la parte otoñal del hemisferio norte y la primavera nuestra en este caso siempre vamos a llamarle Bernal a la de atrás y otoñal a la de adelante ya lo dije así que lo digo de vuelta acá porque si no nos volvemos locos y ahí nos pasan unas estrellas vamos a saber de qué mitad están y para eso es la segunda letrita que acompaña por ejemplo a ver qué estrella tenemos que sea acá está Capella Capella dice S A la S ya sabemos que quiere decir que es hemisferio norte o la S de Shimal y la A la segunda letrita que acompaña viene de Rabi que quiere decir primavera entonces la A de Rabi no sé por qué pero bueno por lo menos esa letra está presente en la palabra entonces ya sé que Capella es una estrella que va a estar del lado de atrás del astrolabio va a tener una longitud que va a estar entre el punto de Capricornio 270 grados y el punto Aries CEO por lo tanto va a tener 300 330 lo que corresponda se lee de acá es más lo podemos leer ahora en este momento está a 5 grados y entre mitad de 5 y 10 ponerle 7 está a 7 grados de Capricornio por lo tanto va a tener 277 grados de longitud sería bueno ir a mirarlo al estelarium a ver si es verdad mientras que Rigel Cantaurus por ejemplo o sea Alpha Centauri que tiene una F F de Yarif otoño está del lado otoñal está del lado de acá y por lo tanto va a tener una longitud que esté entre 180 que es Libra y 270 que es Capricornio podríamos medirla desde Libra serían 30 60 y ahí no más que está en el 60 ¿si? 60 grados más que Libra o sea 60 más que 180 180 más 60 140 ¿no? esa sería la longitud de Alpha Centauri también podemos ir al estelarium o cualquier otro programita así y confirmarlo así que todo esto es necesario tener en cuenta para poder usar las estrellas de hecho va a ser lo último que veramos porque es la parte más complicada pero bueno eso es el uso más elemental de este astrolabio ya vimos todas sus partes componentes ya vimos que el fondo la lámina de atrás sirve para coordenadas eclípticas horizontales que la lámina de adelante esta mitad es solamente para coordenadas ecuatoriales por lo tanto esto siempre es el ecuador y estos son los poros según norte a sur según corresponda y que las estrellas por el contrario están todas en coordenadas eclípticas así que esto siempre es la eclíptica y hay que usarlo con eclíptica para la parte de red esta para arriba o para abajo según las estrellas sean de hemisferio norte o sur y la segunda letra que acompaña al nombre de cada estrella nos dice si está del lado de atrás o delante del astrolabio así que con esto terminaríamos el uso más elemental de este aparato y ahora vamos a ver un ejemplito práctico y ya está ya cortamos porque se ha hecho muy largo bueno esta explicación ya se hizo larguísima de nuevo pero como prometí dar un ejemplito de uso tratemos de hacer algo lo más rápido posible algo más o menos breve vamos a ver en qué posición está el sol hoy por ejemplo hoy es 8 de febrero así que tenemos acá el mes de febrero este es el comienzo este es el 5 este es el 10 el 9 el 8 está en acuario opa para que ya no fuimos al 10, 9 8 ah y tendremos que avanzar un poquito ya casi 9 porque ya es casi medianoche ahí ponele acuario vamos a contar cuántos grados lo podemos hacer en la escala de afuera habría que usarla de adentro pero para la de afuera para esto es más práctico 5 10 15 20 y un poco más 21 grados tal vez más tal vez menos la verdad que no sé hagamos 21 grados de acuario así que saquemos la cuenta cuál sería la longitud moderna si está la antigua 21 grados de acuario la longitud medieval la moderna sería 0 90 180 270 si desde Aries 270 30 grados que tiene Capricornio son 300 más 21 321 así que vamos anotamos y aquí tenemos la la longitud del sol hoy 8 de febrero 321 grados nomenclatura moderna o 21 de acuario nomenclatura antigua con esta información vamos del otro lado y tenemos que localizar acuario apenas se ve pero está ahí ahí dice acuario está al revés este para o sea que tenemos que buscar vamos a poner esto bien al derecho el grado 21 de acuario este lindo liga ¿no? ya se ve lo fácil que es esto este vamos a colocar la red en posición en posición de convertir a coordenadas ecuatoriales o sea vamos a poner los 23 grados y pico entre el plano del ecuador y el plano de la eclíptica con ese demostrador donde está la rayita ahí ahí y ahora anda a encontrar acuario bueno para eso se usa la regla por eso le hice una regla graduada en realidad no lo hice por las dudas y bueno fue una excelente precaución vamos a correr esto esta llave está molestando cuidado que no quiero romperlo antes de terminar el curso vamos a chequear que está en el lugar correcto en la marquita ahí ahí está excelentemente y ahora vos ya tenemos que subir ahí al cero donde empiezan las cuentas y ahora sobre esta reglita sabemos que los primeros 30 grados son de acuario si 10 20 30 grados son de acuario perdón de capricornio y los siguientes 30 son los de acuario así que sobre esta regla contamos 10 21 y ahí con un poco de suerte ahí ahí uy me quedó mal bueno ahora lo acomodo y les muestro como queda ahí está disculpen pero no lo puedo hacer con una sola mano este trabajo dijimos que acá comienza acuario si el mudamiento invernal 10 20 30 de acuario y acá empieza perdón acá empieza capricornio 10 20 30 de capricornio y acá empieza acuario 10 20 y 1 ahí puesto lo mejor que pude ahí en la punta de este marcador convenientemente amarillo está el sol que podemos hacer con esto bueno vamos a averiguar ya sabemos la longitud si 321 vamos a averiguar ascensión recta y declinación empecemos por la declinación que es más intuitiva acá donde está el demostrador está el ecuador si esto creemos que esto era el ecuador entre el centro del perno y el y el demostrador donde termina ahí esto es el ecuador este es el polo norte y este es el polo sur en esta posición en esta configuración de pasar de de como se llama de eclíptica que es la red de abajo a ecuatoriales que es la red de arriba este siempre el norte está arriba acá no hay hemisferio sur de valga si el sol hubiera quedado si nos hubiéramos pasado ya del equinóxido y nos hubiéramos ido para acá tendríamos que haber puesto el otro demostrador y la red de esta quedaría para abajo y este sería el polo norte que ahora quedaría arriba así se entiende este así que bueno este la declinación dijimos cuántos grados estamos por debajo estamos al sur del ecuador si se entiende que este es el ecuador y el sol está ahí abajo está al sur lo cual tiene sentido porque acá todavía es verano estamos en pleno febrero este bueno a ver contando lo mejor que pueda son 5 grados la primera rayita 10 grados la segunda y llegamos a 15 llegamos a 15 tal vez un poquito más pongámosle 15 grados y ahí estamos declinación del sol menos 15 grados o sea 15 grados sur ahora le toca el turno a la ascensión recta esto parece más difícil pero en realidad no sabemos que a medida que siga pasando el tiempo vamos a llegar a 21 de marzo recordemos el sol está del lado Bernal o sea del lado de atrás del sol del lado de atrás del astrolabio este de todos modos para esto no interesa este así que estamos por llegar cuando lleguemos acá vamos a llegar a 360 así que contemos cuántos grados falta para llegar a 360 y hacemos la cuentita el andamio mayor vamos a contar para atrás directamente miren 360 el andamio mayor es 360 o el 0 así que es todo lo mismo estos son 5 o 10 grados estamos en 350 nos falta un montón para llegar vamos a contar vamos a contar 5 o 10 grados más este andamio son este todavía me falta perdón 340 dije 340 360 350 340 330 y me falta 325 y me falta y estamos casi justo en el medio de este intervalo este es lo malo de este astrolabio que hay que adivinar mucho un poco menos de 325 323 ponele ponele 323 así que ahí tenemos ascensión recta del sol esto es un 0 no esto es un 0 con un puntito en el medio a veces me distraigo ascensión recta del sol 323 grados que he dividido 15 calculando el resto da 21 horas 32 minutos así que tenemos ascensión recta y declinación del sol este y bueno ya casi con esto este podríamos contar digo cortar después vamos a ir al estelarium y vamos a ver que tan acertados estamos basta por ahora que esto ya es suficiente bueno vamos a ir al estelarium a ver cómo quedó esto lamentablemente no es el estelarium es una captura estática del estelarium que lo tengo que hacer el video sobre la captura porque es muy difícil capturar video en el estelarium y que salga lo que uno quiere así que bueno abreviando agarré el estelarium puse fecha 8 de febrero hora 23.41 que era más o menos la hora que marcaba mi fiel reloj Jungans entonces quité el horizonte quiero decir quité el paisaje para poder ver buscar el sol debajo del horizonte encontré esta hermosa alineación planetaria que nadie va a poder ver mejor dicho nadie pudo ver porque está porque es de día y este quiero decir porque está el sol ni siquiera en un lugar donde es de día obviamente entonces le di clic en el sol y acá me aparecen una serie de datos un detalle interesante oblicuidad de la eclíptica justo que hablamos de ese dato en fecha 23 grados 26 minutos 13,7 segundos yo dije 12, 13 segundos bueno 13,7 aparentemente por eso le digo no se molesten en memorizarlo porque cuando se lo prenden ya cambió y busquemos lo que queremos que es ascensión recta declinación en fecha ¿qué diferencia hay entre J2000 y en fecha? J2000 es las coordenadas ascensión recta y declinación que corresponden a la fecha del primero de enero del año 2000 al mediodía en hora de Greenwich eso es 2000.0 y fíjense como qué diferencia hay a nivel de segundos entre las coordenadas de esto mismo en coordenadas 2000 y en coordenadas actuales ese es el efecto de la precesión en los 21 años que nos separan ya del primero de enero del 2000 así que bueno vamos a buscar ascensión recta y declinación en fecha o sea de acuerdo al equinoccio actual y da yo había dicho ascensión recta 21 horas 32 minutos da 21 horas 31 minutos 52,5 segundos muy bien realmente estamos muy cerca tenemos menos de 10 segundos de tiempo de error así que es inmejorable esto no podemos pedir más precisión que esto nos salió perfecto o sea si yo utilizase eventualmente esta ascensión recta que ya veremos cómo se hace para obtener una una hora me daría la hora con toda precisión horas y minutos bueno segundos no pero nadie le va a pedir esa precisión y en declinación me da que yo había calculado menos 15 grados me da menos 14 grados 37 minutos ahí posiblemente se nos fue un poco la precisión aunque habría que ver porque 10 segundos de tiempo de error son multiplicados por 15 son 150 segundos de arco de error o sea es más de 150 son más de dos minutos ¿sí? ese fue mi error este más de dos minutos igualmente sí es muy poquito dos minutos de errores es este es muy buena precisión y acá en declinación no acá tenemos este como de 14 37 a 15 hay este hay casi 30 minutos de error bueno este es un error más este razonable estos este este error digamos de haberlo sacado con este de haber sacado ambos datos ambos resultados con una precisión de con este instrumento sacado con una precisión de menos de de un minuto o sea quiero decir con una precisión de más de un minuto en el sentido con un error de menos de un minuto está expresémonos bien este es excelente es muy bueno este este es un instrumento que tiene la que está subdividido cada cinco grados o sea este sacar un error de menos de un minuto con simplemente por estima este está muy bien no tenemos que dar por por excelentemente satisfechos esto es lo máximo que se le puede pedir a este instrumento así que bueno este me alegro que haya salido bien espero que les haya gustado esto y nos veremos este pronto para la la siguiente lección muchas gracias